¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a The DaztoFast parte 2. Vamos a continuar el modo historia que estamos llegando ya casi al final. Vale gente, pues como recordáis salimos del complejo donde se escapó Gaby y ahora nos ponemos como a la playa. No me gusta mucho este sitio. Hostia. ¿Gaby? ¡Gaby! ¿Es Gaby? Es Gaby. Es Gaby. Parece Abby, tío. ¿Y esto? Abby? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.